No creo en el destino que no me habló de ti No creo que estaba escrito en el cielo de mí No creo en los agurios que no me dicen más En trozos de futuro en los que tú no estás Ellos que saben de las almas Que defienden su locura y que se aman Ellos que saben de nosotros Que solo tú y solo yo me basta Yo sin ti soy hombre rendido Un reino caído sin armas sin fe Yo sin ti soy guerra que acaba Sin lucha mi espada me dejo vencer Nunca pensé de amar por decisión Obedecer a ciegas lo que manda el corazón Yo te protegeré del frío del temor Que cuanto más el tiempo más te amo más amor Que solo tú y solo yo me basta Pero si das marchetas me matas Yo sin ti soy hombre rendido Un reino caído sin años sin fe Esto es un mandolino No tipicamente napoletano Sin lucha mi espada me dejo vencer Y enfrentar al infierno Y desafiarlo todo por ti Que prefiero morir Que prefiero morir Si me toca vivir Ya sin ti Yo por ti Amante paciente Guerrero valiente Por ti Por ti Yo por ti Escribo la historia De un rey de su gloria Que trata de ti Con el rey de su gloria